Atravesar la calle aquí en San Salvador es una verdadera delicia Miren como vienen los autos, así como que, uff, lento, lento El otro lado, uff, nada Ese ruidito que se oyó, pues nada más porque ese ruido del carro, si no Porque realmente no va, no va a reír Tenemos Wi-Fi gratis Este, entonces está así como que padrísimo Venir a la plaza y tener, este, ya está acá Es un lugar tranquilo, delicioso Ya metí el dedo preí Este, ahí en el Macanudo Ahí atrás, bueno, ya no alcanza más el zoom Pero ahí en ese, en eso naranja que se ve atrás Ahí compramos las empanadas que nos cenamos anoche Miren estas flores tan hermosas Que bonito Bonito Está hermoso aquí Y Todo bien, bien tranquilo Marisela Perros hay, pero Que si es una chulada Como que les pagan por tener perros Este, hay bastantes Y la gente tiene perros Y o gatos en su casa también Y es un lugar bien acogedor Gente bonita Aquí de, de San Salvador Entre Ríos Argentina Y Hemos estado En unos días tan, tan maravillosos Tan hermosos Tan, eh, de recogimiento Porque nos ha servido también como que tipo retiro Aquí en lo, en lo personal Y Miren Uff O sea Así O más par Pues como esta noche ya nos vamos después de Del congreso Quise Darme una vueltecita acá por el parque Y Que Que veamos Un poquito de De este parque De estas calles Hermosas Que Que preciosidad Miren nada más este sol Que se va ocultando Es así Guau En verdad Que 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 hemos estado Muy, muy bendecidas Este Sitio Hemos tenido la oportunidad De De conocer Gente bella Gente Hermosa Que sirve al Señor Que ama al Señor Gente sencilla Gente que Busca Agradar al Señor De todo Su corazón Y que El 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 agradarle Es su Anhelo Y Ya Ya me hice De un Amiguito por aquí Que Se adelanta Se atrasa Luego se viene a mi lado Ahí va este perrito Perrito muy grandecito Que de repente Que no ladren Porque Si da miedo ¿Ves? Y Padre Padre Muy, muy padre Este Quería llegar a este sitio Justamente Para tomarnos Las Unas 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 San Salvador 1889 1989 Y Tenemos aquí Esto Que Que refleja Muy, muy bien Esto es la capital Del arroz En el mundo Este es 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 un lugar Muy, muy importante Acá en la Argentina Y Pues para el mundo entero ¿Verdad? Porque si es importante Para nuestros hermanos Acá Es importante Para nosotros También Así es que Dios Bendiga A San Salvador Su gente Sus aguas Sus aires Todo lo que Ellos son Que han de llegar A ser En el Señor Y Pues como es Tiempo hermoso De no solamente Decir Shalom Pero también Les decimos Chagú a todos Si te gusto Este video Regalarnos Un me gusta Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Para que recibas Los nuevos videos Cada vez Que los subimos Pon tus comentarios También Por ahí Abajito Y Nos vemos En un próximo Video Video Gracias.